Nos falta mes y medio para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y pues esta cita a las urnas, que para muchos electores será una cita a votar por correo por las condiciones de la pandemia, pues ha generado mucha incertidumbre en la política pero también en la economía. Vamos a platicar con Luis Alfredo de Urquijo Hernández, director general de Vector Fondos, sobre qué repercusiones podría tener la elección presidencial estadounidense en los mercados accionarios y qué pueden hacer ante ello los inversionistas. ¿Cómo estás, Luis Alfredo? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días, Pascal. Buenos días a todo el auditorio. Un gran gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas en relación con las elecciones en Estados Unidos y qué repercusiones crees que podrían tener sobre los mercados accionarios? Bueno, pues estamos a 44 días de la jornada electoral en Estados Unidos y a pesar de que las encuestas plantean una ventaja de Joe Biden, cada vez es más probable que los resultados a nivel de los distritos electorales sean muy apretados. Incluso existe la posibilidad de que se puedan ver cambios en los resultados tras el conteo retrasado de la votación por correo, como comentabas ahorita. Incluso también es probable que se vea una impugnación de los resultados por el candidato perdedor. En este sentido, habrá que estar muy atento en los próximos días a eventos y fechas muy importantes. Básicamente los debates entre los candidatos del 29 de septiembre, 15 de octubre, 22 de octubre, y entre los candidatos o los vicepresidenciales, que sería el 7 de octubre. Respecto a los mercados, sabemos que los mercados, su principal enemigo es la incertidumbre. Y actualmente los inversionistas no sienten seguridad o confianza sobre esta elección, más sobre el proceso que sobre el resultado mismo. Y esto sin duda creemos que le va a dar volatilidad a los mercados. Y vamos a ver movimientos importantes y diferenciados entre los distintos sectores y clases de activos. ¿Qué estrategias de inversión consideras las mejores o consideras Vector las mejores en este contexto que nos estás comentando? Bueno, cuando se presentan estas coyunturas de aumento de volatilidad, hay dos factores claves para una inversión exitosa. La diversificación y la selectividad. Nosotros hicimos un estudio de las últimas seis periodos electorales y encontramos que hay algunos sectores que tienen un comportamiento mejor que el índice. El estándar Ampurs, como es el caso del sector industrial, consumo básico y financiero. Y también encontramos que después de las elecciones, en el mes inmediato posterior, hay otros sectores que también presentan comportamientos positivos, como el caso del mismo sector industrial, consumo discrecional, financiero y materiales. Y hay dos sectores que especialmente tienen, que son vulnerables a este proceso, como el caso de salud y energía. De tal manera que nosotros recomendamos adoptar una estrategia diversificada, selectiva, posicionándose en estos sectores con mejores expectativas y algunas acciones en directo de las emisoras que tienen mejor perfil fundamental. Bueno, oye, ¿crees que haya una, además de la incertidumbre por el riesgo de que esto pudiera cerrarse, llegar incluso a la Suprema Corte, los mercados tomarían de forma diferenciada un triunfo de Joe Biden o la reelección de Donald Trump? Yo creo que el principal factor de riesgo sería la incertidumbre misma y la forma en que se produce. Como es esto, si va a la Corte, si es un tema constitucional, etcétera, creo que esto sí tendría una afectación importante con el mercado. Un segundo elemento ya sería, una vez que se tiene la definición y la legitimidad del resultado, probablemente los inversionistas van a empezar a descontar ya los programas específicos donde sí hay diferencias importantes entre la propuesta democrática y la propuesta republicana. Bueno, ¿y qué vehículos o instrumentos de inversión está recomendando Vector para quienes quieran participar en estos momentos, en esos mercados? Nosotros vemos que esta volatilidad va a crear oportunidades en la inversión. Decíamos que los criterios más importantes que vemos son la diversificación y la selectividad. Y nosotros tenemos los fondos de inversión, creemos que es el mejor vehículo por su diversificación, la liquidez, la gestión activa y la selectividad. Y nosotros tenemos dos productos que creemos que son muy recomendables en estas coyunturas. Uno, para quienes quieren tener una exposición internacional y global, diversificar un poco, tenemos nuestro fondo VEC-SIC. Y para quienes quieran participar específicamente en el mercado norteamericano, tenemos nuestro fondo VEC-USA, que es gestionado con selectividad dentro del mercado americano. Bueno, estos fondos han tenido un comportamiento muy positivo en lo que va del año, rendimientos cercanos al 12% en ambos casos. Y creemos que estos dos vehículos son buenas fuentes para aprovechar la volatilidad y comprar justamente en los momentos en que los mercados presenten más vulnerabilidad o ajustes. Bueno, Luis Alfredo, te agradezco mucho y te pido por último que nos cuentes dónde puede localizar nuestra audiencia a Vector para poder recibir de su parte recomendaciones de inversión. Claro que sí, Pascamia. Con todo gusto estaríamos atendiéndonos telefónicamente en el número 8000 Vector, en nuestra página de internet, http www.vector.com.mx, en las 21 oficinas de nuestras principales ciudades del país, también en Twitter, arroba Vector Análisis, en YouTube por Vector Media TV y vía Facebook como Vector Casa de Bolsa. Pues te agradezco mucho, Luis Alfredo, que hayas estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Pascal, que tenga un extraordinario día. Igualmente, buena semana. Luis Alfredo de Urquijo Hernández es director general de Vector Fondos.